Bueno, el día sábado tenemos el accidente este donde resultó una víctima fatal entre un motociclista y un camión acá en calle José Hernández y Juan Manuel de Rosa. Bueno, varios de sus colegas tuvieron en presente lugar y por lo que tenemos hasta el momento se notificó de las actuaciones al conductor mayor de edad del camión y perdió la vida un masculino también mayor de edad. Por lo que tenemos por el momento, al parecer la motocicleta se quiso adelantar o se metió por el lado derecho del camión y bueno, esto llevó a que cuando dobló hacia la derecha el vehículo de mayor porte, la moto quedó debajo de la ruta. Así que bueno, eso en términos del doctor Leotard. ¿Eso ya está certificado que fue así? Esa es la primera versión que nosotros tenemos. Acordate que eso es todo materia de pericia. Nosotros en lo que es prensa siempre te vamos a brindar una información preliminar como para que ustedes se puedan guiar. Pero eso va todo a pericia. Cuando interviene la justicia sobre todo, eso hay peritos accidentológicos que van a determinar a través de las marcas y de las improntas que han quedado y de las fotografías que se han registrado en el lugar. Bueno, el domingo tenemos este accidente de tránsito donde hemos sido noticia a nivel nacional de un camión que transportaba gas, butano y propano, hace 7, 13 horas. Somos alertados por un llamado telefónico, bueno, que un caminero había perdido el control del vehículo y había quedado sobre la banquilla. Cuando se hace presidente personal de tránsito, bueno, se detecta que la información era cierta y cuando interviene y lo quiere entrevistar, se detecta que el caminero aparentemente tenía signos de alcoholismo. Así que, bueno, cuando se le hace el dosaje, salta con un alcoholemia de 1,69. Así que, bueno, en ese entonces pasaron, se hace la demora preventiva de este camionero y se activa todo el protocolo, notificando a la empresa y notificando a bomberos para la asistencia. Fue una desgracia con suerte, ya que el camión iba hacia esa pala y se tumbó sobre su lateral izquierdo. O sea, se cruzó el camino. Lo que es la carga, lo que se pudo detectar después de que hubo un especialista en transporte de sustancias peligrosas, nos explicaba que todos los sistemas de seguridad del camión funcionaron bien, así que no había peligro con respecto al producto que estaba trasladando. ¿Es decir que no hubo pérdida? No hubo pérdida. Me decían que fue un accidente a baja velocidad. Inclusive el conductor salió ileso de este volcamiento. Así que, bueno, ahora estamos esperando. Estaban haciendo el último chequeo, la última información que tengo, que dado que este camión iba para Chile, interviene la autoridad de aduana. Ya habilitaron la descarga y la carga en otro camión. Entonces, ahora va a trabajar la gente de la empresa, Transol, con su equipo para hacer el trasvaso de este producto, que más o menos va a llevar entre 4 o 6 horas, estimativamente. ¿Cuándo comenzaría? Mirá, eso es lo que estamos tratando de activar en este momento, porque una vez que nos liberaban aduana, iba a ir el especialista que trabaja en bomberos, un bombero voluntario, un hombre con mucha experiencia, 15 años, estuvo trabajando en este tema de transporte de sustancias peligrosas, así que es el que va a certificar y va a fiscalizar que los elementos que utiliza la empresa sean los correctos, y todas las medidas de seguridad estén de acuerdo. Una vez que él nos habilite, la gente de Defensa Civil va a informar formalmente a bomberos y a salud pública para que estén atentos a esto, y a partir de ese momento se va a ampliar el rayo de trabajo, más o menos 500 metros hacia el este y hacia el oeste, y ahí viene el corte de ruta, se va a cortar el rute de la circulación hacia Zapala, y calcularle que más o menos media hora, 40 minutos más, empezaremos con este operativo. El día jueves tuvimos 19.46, una tentativa de hurto ahí en el Comercio de la Anónima, un masculino de 56 años, bueno, había intentado llevarse el corte de carne por un valor de 800 pesos, así que fue detectado por el sistema de vigilancia y seguridad que tiene, así que bueno, se le dio intervención a una persona policial, y se lo traslada a la policía de sexto. ¿A la Anónima de la Garazón? Sí, la Anónima de la Garazón de la Ruta. Bueno, el día sábado, el tema de un demorado ahí en la terminal de Ómnibus, un sujeto de 23 años, bueno, aprovechó la oportunidad de un descuido de un comerciante, le había sustraído un teléfono celular, es alertado por un vecino, lo siguen hasta la terminal, y bueno, una vez que lo localizan, le dan intervención a la persona policial, y se logra la demora de este sujeto. Se recuperó el teléfono del damnificado, pero cuando lo tiró, lo había dañado. ¿Mayor de edad? Mayor de edad el demorado. Gracias.